Aire Plazo Playa Plazo Playa Plazo Playa Plazo Playa Castrón Cuenco Castrón Cuenco Castrón Cuenco Castrón Cuenco Puente 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 Taboro Acampar Tabar Acampar Tabar Acampar Tabar Acampar Acumpara Comprar Acumpara Comprar Acumpara Comprar Acumpara Comprar Luminos Brillante, luminos, brillante, luminos, brillante, luminos, brillante. Mare, grande, mare, grande, mare, grande, mare, grande. Banco. Banco. Bañera. 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 Cuenco. Castrón. Cuenco. Puente. Puente. Taboro. Acampar. Taboro. Acampar. Acampar. Taboro. Mare. 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 Banco. Banco. Banco, 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 Bañera, Bañera, Banana, Platano, Banana, Platano, Banana, Platano, Banana Platano Bebelus Bebe Bebelus Bebe Bebelus Bebe Bebelus Bebe Aeroport Aeropuerto 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 Apartamento 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 Tuamno Otoño Tuamno Otoño Tuamno Otoño Tuamno Otoño Mor Manzana Mor Manzana Mor Manzana Mor Manzana Prindre Entre Prindre Entre Prindre Entre Prindre Entre Despre Acerca de Despre Acerca de Despre Acerca de Despre Acerca de Pester A través de Pester A través de Pester A través de Pester A través de Dupamiaza Tarde Dupamiaza Tarde Dupamiaza Tarde Dupamiaza Tarde Banana Banana Plátano Banana Plátano Bebelus Bebe Bebelus Bebe Aeroport Aeropuerto 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 Apartament Apartamento 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 Tuamno Otoño Tuamno Otoño Mor Manzana 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 Prindere Entre Prindere Entre Despre Acerca de Despre Acerca de Pester A través de Pester A través de Dupamiaza Tarde Dupamiaza Tarde Adresa Dirección Adresa Dirección Adresa Dirección Adresa Dirección Speriat Temeroso Speriat Temeroso Speriat Temeroso Speriat Temeroso Dupo Después Dupo Después Dupo Después Después Dupo Después Dino Otra vez Dino Otra vez Dino Otra vez Dino Otra vez Vursto Vursto Años Vursto Años Vursto Años Vursto Años Toate Lo Toate Teo Dino A lo largo A lo largo. Siempre. Siempre. Sie. Adresa. Dirección. Speriat. Temeroso. Speriat. Temeroso. Dupo. Después. Dupo. Después. Dino. Otra vez. Dino. Otra vez. Wursto. Años. Wursto. Años. Todos. En urma. Hace. En urma. Hace. Toate. Todos. Toate. Todos. Toate. De a lungul. A lo largo. De a lungul. A lo largo. Mereu. Siempre. Mereu. Siempre. She. 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 I. She. I. Enojado. Responds. Responder. Responds. Responder. Responds. Responder. Responder. Responds. Orche. Alguna. Orche. Alguna Orce Alguna Orce Alguna Braz Brazo 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 Enjurul Alrededor Enjurul Alrededor Enjurul Alrededor Enjurul Alrededor Ajunge Llegar Ajunge Llegar Ajunge Llegar Ajunge Llegar La fel de Como La fel de Como La fel de Como La fel de Como Chere Pedir Chere Pedir Chere Pedir Chere Pedir La La A La A La A La Matusho Tia Matusho Tia Matusho Tia Matusho Tia Furios Enojado Enojado Furios Enojado Respondes Responder Respondes Responder Orice Orice Alguna Orice Alguna Braz Brazo 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 Injurul Alrededor Injurul Alrededor Ajunge Llegar Ajunge Llegar La fel de Como La fel de Como Chere Pedir Chere Pedir La A La A Matusho Tia Matusho Tia Departed Lejos Departed Lejos Departed Lejos Departed Lejos Enapoi Atrás Enapoi Atrás Enapoi Atrás Enapoi Atrás Rú minje, bola, minje, bola, minje, bola, balón, globo, balón, globo, balón, globo, balón, globo, grup, banda, grup, banda, grup, banda, cos, cesta, cos, cesta, cos, cesta, cos, cesta, fi, ser, fi, ser, fi, ser, fi, ser, URSO, OSO, 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 OSO. De parte. Lejos, departe, lejos. Înapoi, atrás. Înapoi, atrás. Rú, malo. Rú, malo. Sac, bolso. Sac, bolso. Minje, bola. Balón, globo. Grup, banda. Coush, cesta. Coush, cesta. Fig, ser. Fig, ser. Curs. Oso. Curs. Oso. Frumos. Hermoso. Frumos. Hermoso. Frumos. Hermoso. Frumos. Hermoso. Doareche. Por qué. Doareche. Por qué. Doareche. Por qué. Doareche. Por qué. Deveni. Volverse. Deveni. Volverse. Deveni. Volverse. Deveni. Volverse. Pat. Pat. Cama. Pat. Cama. Pat. Cama. Pat. Cama. Inspate. Detrás. Inspate. Inspate. Detrás. Inspate. Detrás. Clopad. Campana. Clopad. Campana. Clopad. Campana. Campana Abajo Lungo Junto a Lungo Junto a Lungo Junto a Lungo Junto a Entre 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 Frumos Hermoso Frumos Hermoso Doarece Porque Doarece Porque Deveni Volverse Deveni Volverse Pat Cama 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 Incepe Empezar Incepe Empezar Incepe Incepe Detrás Incepe Detrás Clopo Campana 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 De Abajo Abajo Mai Jos Abajo Lungo Junto a Lungo Junto a Intre 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 Bicicleto Bicicleta Bicicleto Bicicleta Bicicleto Bicicleta Bicicleto Bicicleta Pájaro Pájaro Cúmpleaños 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 Negro Asufla Cúmpleaños Asufla Soplo Albastro Azul Albastro Azul Board Tablero Board Tablero Board Tablero Barco Bote Barco Bote Bote Corp Cuerp Cuerpo Corp Cuerpo Cuerpo Corp Cuerpo Carte Libro Carte Libro Carte Libro Carte Libro Bicicleto Bicicleta Bicicleto Bicicleta Pásare Pájaro Pásare Pájaro Zidenastere Cumpleaños Zidenastere Cumpleaños Negro 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 Asufla Soplo Albastro Azul Albastro Azul Board Tablero Board Tablero Barco Bote Barco Bote Corp Cuerpo Corp Cuerpo Carte Libro Carte Libro Sticlo Botella Sticlo Botella Sticlo Botella Sticlo Botella Caja 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 Cotilla Caja Cotilla Caja Boyat Niño Boyat Niño Boyat Niño Boyat Niño Pruina Jumpan Pruina Jumpan Pruina Jumpan Pruina Jumpan Pauso Descanso Pauso Descanso Pauso Descanso Pauso Descanso Míkdejun Desayuno Míkdejun Desayuno Míkdejun Desayuno Míkdejun Desayuno Aduce Traer Aduce Traer Aduce Traer Aduce Traer Frater Hermano Frater Hermano Frater Hermano Frater Hermano Maro Marron Maro Marron Maro Marron Maro Marron Peria Cepillo Peria Cepillo Peria Cepillo Peria Cepillo Sticlo Botella Sticlo Botella Cutía Caja Cutía Caja Boyat Niño Boyat Niño Pruine Jumpan Pruine Jumpan Pauso Descanso Pauso Descanso Mic desun Desayuno Mic desun Desayuno Aduce Traer Aduce Traer Frater Hermano Frater Hermano Maro Marrón Maro Marrón Peria Cepillo Peria Cepillo Cepillo Construir 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 Arder quemar arder quemar arder quemar arder quemar autobús 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 ocupat ocupado dar pero dar pero dar pero pero und mantequilla und mantequilla und mantequilla und mantequilla botón 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 De, por, de, por, de, por, de, por. Adiós. 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 Tort, pastel. Tort, pastel. Tort, pastel. Tort, pastel. Construir. Construir. Arde. Quemar. Arde. Quemar. Autobús. 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 Ocupat. Ocupat. Ocupado. Ocupat. Ocupado. Dar. Pero. Dar. Pero. Und. Mantequilla. Und. Mantequilla. Und. Pa. 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 pastel, apel, llamada, apel, llamada, apel, llamada, apel, llamada, aparat foto, cámara, apel, 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 ap Techo, Bicérico, Iglesia, Orash, Ciudad, Orash, Ciudad, Orash, Ciudad, Orash, Ciudad, Orash, Ciudad, Inainte de, Antes de, Inainte de, Antes de, Calculator, Computadora, Calculator, Computadora, Calculator, Computadora, Computadora, Intuneric, Oscuro, Intuneric, Oscuro, Intuneric, Oscuro, Intuneric, Oscuro, Ciervo, 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 Ciervo Apel Llamada Apel Llamada Aparat foto Cámara Taban Techo Biserica Iglesia Biserica Iglesia Horas Ciudad Horas Ciudad Inainte de Antes de Inainte de Antes de Calculator Computadora Calculator Computadora Entuneric Oscuro Entuneric Oscuro Cerb Cierbo Cerb Cierbo Cierbo Delfín 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 Conduce Conducir Conduce Conducir 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 Tierra Searón Noche Otoño Otoño Familia Firmón Granja Firmón Granja Firmón Granja Firmón Granja Poder Piso Poder Piso Poder Piso Poder Piso Grodino Jardín Grodino Jardín Grodino Jardín Grodino Jardín Jardín Puartó Portón Hierba hierba conduce conducir pomunt tierra noche otoño familia familia fermón granja piso piso jardín jardín puerto portón hierba 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 uva strugura uva sticlo basho sticlo basho sticlo basho sticlo basho distracción divertido distracción divertido distracción divertido distracción divertido fríeten amigo fríeten amigo fríeten amigo fríeten amigo ingrijire cuidado ingrijire cuidado ingrijire cuidado ingrijire cuidado transporta llevar transporta llevar transporta llevar transporta llevar caseto casete caseto casete caseto 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 casete pisico gato pisico gato pisico gato pisico gato captura 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 avea tener avea tener strugure uva strugure uva sticlo bașo sticlo bașo distracție divertido distracție divertido divertido prieten amigo prieten amigo ingrijire ingrijire cuidado ingrijire cuidado transporta llevar transporta llevar caseto casete caseto casete casete pisico gato 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 captura 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 Scoun, silla, scoun, silla, scoun, silla, scoun, silla. Creto, tiza, creto, tiza, creto, tiza. Canso, oportunidad, chance, oportunidad, chance, oportunidad. Scimbare, cambio, scimbare, cambio. Scimbare, cambio. Cambio. Barato. 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 Brunzo. Queso. Queso. Brunzo. Queso. Puy. Pollo. Copil. Niño. Copil. Niño. Copil. Niño. Copil. Niño. Becigásele. Palillo. Centro. 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 Creto Tiza Creto Tiza Chanza Oportunidad Chanza Oportunidad Skimbare Cambio Skimbare Cambio Jeftin Barato Jeftin Barato Brunzo Qeso Brunzo Qeso Puy Pollo Puy Pollo Copil Niño Copil Niño Becigásele Palillo Becigásele Palillo Claso Clase Claso Clase Claso Clase Colega de Colega de Compañera de Clases Colega de Clasa Compañera de Clases colega de clase, compañera de clases, compañera de clases, curat, limpiar, curat, limpiar, curat, limpiar, curat, limpiar, ahurca, subida, ahurca, subida, ahurca, subida, chas, reloj, chas, reloj, chas, reloj, Închide serar. Haină, ropa. Haină, ropa. Nor, nube. Nor, nube. Nor, nube. Nor, nube. Haină, capa. Haină, capa. Haină, capa. Haină, capa. Café, capa. Café, capa. Café, capa. Clase, clase. Clase. Colega de clasa. Compañera de clases. Colega de clasa. Compañera de clases. Curat. Limpiar. Curat. Limpiar. Aurca. Subida. Aurca. Subida. Chas. Reloj. Chas. Reloj. Închide. Cerrar. Închide. Cerrar. Haină. Ropa. Nor. Nube. 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 Haină. Capa. 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 Café. Caza. Monedo, acuñar. Reche, frío. Vení. 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 Bukatar. Cocinar. Bukatar. Cocinar. Bukatar. Cocinar. Bukatar. Cocinar. Copie. Duplo. Copie. Duplo. Duplo. Copie. Duplo. Duplo. Colts. Esquina. Colts. Esquina. Colts. Esquina. Colts. Contar, numara, contar, numara, contar, zaro, país, zaro, país, zaro, país, zaro, país. Curso. Vod. Prima. Vod. Prima. Monedo. Acuñar. Reche. Frío. Veni. Ben. Bucatar. Cocinar. Bucatar. Cocinar. Copié. Dubdo. Copié. Dubdo. Colts. Esquina. Colts. Esquina. Numara. Contar. Numara. Contar. Zaro. País. Zaro. País. Curso. 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 Vod. Prima. Vod. Prima. Acoper. 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 Cubrir. Acoper. Cubrir. Acoper. Baca. Baca. Vaca. Vaca 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 Pastel Lápiz de color Pastel Lápiz de color Pastel Pastel Lápiz de color Crema 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 Traversar Crezar Traversar Crezar Traversar Crezar Llorar. Chosco. Vaso. Chosco. Vaso. Perdeo. Cortina. Atalla. Cortar. Cortar. Atalla. Cortar. Atalla. Cortar. Danza. 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 Acoper. Cubrir. Acoper. Cubrir. Vaca. 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 Pastel. Pastel. Lápiz de color. Pastel. Lápiz de color. Crema. 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 Traversa. Krusar. Traversa. Krusar. Strigot. Llorar. Llorar. Strigot. Llorar. Tshashko. Baso. Tshashko. Baso. Perdea. Perdea. Cortina. Perdea. Cortina. Atalla. Cortar. Atalla. Cortar. Danza. 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 Perículos. Peligroso. Perículos. Peligroso. Perículos. Peligroso. Perículos. Peligroso. Data. Fecha. Data. Fecha. Data. Fecha. Data. Fecha. Hija Día Muerto Muerto Círculo Círculo Adoncime Profundo Adoncime Profundo Adoncime Profundo Escritorio 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 Cadran Marcar Cadran Marcar Cadran Marcar Cadran Marcar Jornal Diario Jornal Diario Jornal Diario Jornal Diario Diario Perículos Peligroso Perículos Peligroso Data Fecha Data Fecha Fico Hija Fico Hija Día Z Día Día Z Día Muerto 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 Adoncime Adoncime Profundo Adoncime Tbirou Escritorio Tbirou Escritorio Escritorio Cadran Marcar Cadran Marcar Cadran Marcar Jornal Diario Jornal Diario Diccionar Diccionario Diccionar Diccionario Diccionar Diccionario Diccionar Diccionario Diccionario Diccionar A morir Morir A morir Morir A morir A morir Morir a morir, morir, masa de sara, cena, masa de sara, cena, masa de sara, cena, masa de sara, cena, Mordar sucio. Farfuría. Plato. Farfuría. Caina. Perro. Caina. Perro. Caina. Perro. Caina. Perro. Papusho. Muñeca. Papusho. Muñeca. Papusho. Muñeca. Dolar. 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 Ucho. Puerta. Ucho. Puerta. Muño. Puerta. Ucho. Diccionar Diccionario A morir Masa desera Masa desera Murdar Sucio Farfurie Plato Câine Perro Popuso Muñeca Dolar 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 Ucho Puerta Ucho Puerta Los Abajo Abajo A decena Dibujar Dibujar A decena Dibujar A decena Dibujar Vis Sueño Vis Sueño Vis Sueño Vis Sueño Sueño Roque Roque Vestido Vestido Beber, bautura, beber, bautura, beber, hol, sala, hol, sala, hol, sala, hol, sala, tobo, tambor, muskat, seco, muskat, seco, muskat, seco, muskat, seco, ratzo, pato, ratzo, pato, ratzo, pato, ratzo, pato, oreja, 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 oreja. Adicen a dibujar. Vis, sueño. Roque, vestido. Vestido. Caso. Bautura. Beber. Hall. Sala. Tobo. Tambor. Uscat. Seco. Rato. Pato. Oreque. Oreja. 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 Dintim. Temprano. Dintim. Temprano. Dintim. Temprano. Este. Usor. Fácil. Usor. Fácil. Usor. Fácil. Usor. Fácil. Manka. Comer. Manka. Comer. Manka. Comer. Manka. Comer. Ou. Huevo. Ou. Huevo. Ou. Huevo. Gol. Vacío. Gol. Gol. Vacío. Gol. Vacío. Gol. Vacío. Sfârşit. Fin. Sfârşit. Fin. Sfârşit. Fin. Sfârşit. Fin. Motor. 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 Se bucura. Disfrutar. Se bucura. Disfrutar. Se bucura. Disfrutar. Se bucura. Disfrutar. Destule. Suficiente. Destule. Suficiente. Destule. Suficiente. Destule. Suficiente. Din timp. Temprano. Din timp. Temprano. Est. Este. Est. Este. Usor. Fácil. Usor. Fácil. Manka. Comer. Manka. Comer. O. Huevo. O. Huevo. Gol. Vacio. Gol. Vacio. Sfârșit. Fin. Sfârșit. Fin. Motor. 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 Se bucura. Se bucura. Se bucura. Se bucura. Se bucura. Disfrutar. Destule. Suficiente. Destule. Suficiente. Radiero. Borrador. Radiero. Borrador. Radiero. Borrador. Radiero. Borrador. Fiercare. Cada. Fiercare. Cada. Fiercare. Cada. Fiercare. Cada. Exemplu. Ejemplo. Exemplu. Ejemplo. Exemplu. Ejemplo. Ejemplo. Exemplu. Ejemplo. Excelent. Excelente. Excelent. Excelente. Excelent. Excelente. Excitar. Scusa. Exercicio. Ojo. 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 Radiero. Borrador. Fiercare. Cada. Fiercare. Cada. Exemplu. Ejemplo. Exemplu. Ejemplo. Excelent. Excelente. Excelent. Excelente. Excitar. 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 Scusa. Excusa. Scusa. Excusa. Exercicio. Ejercicio. Exercicio. Exercicio. Ojo. 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 Fato. Cara. Fato. Cara. Fart. Hecho. Fart. Hecho. Equitabil. Justa. Equitabil. Justa. Equitabil. Justa. Equitabil. Justa. Rápind. Rápido. Rápind. Rápido. Rápind. Rápido. Gras Gordo Gras Gordo Gras Gordo Gras Gordo Celebru Famoso Celebru Famoso Celebru Famoso Celebru Famoso Pucín, pocos, Pucín, pocos, Pucín, pocos, Pucín, pocos. Camp, campo, camp, campo, camp, campo, camp, campo. Lugo. Lucha. Lupto Lucha Completati Llenar Completati Llenar Completati Llenar Completati Llenar Gasi Encontrar Gasi Encontrar Gasi Encontrar Gasi Encontrar Amenda Multa Amenda Multa Amenda Multa Amenda Multa Equitabil Justa Equitabil Justa Rapid Rápido 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 Gras Gordo Gras Gordo Cerebro Famoso Cerebro Famoso Pucin 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 Pocos Pocos Camp Campo 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 Lo Ad Campo Plusto Loop Lo 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 E Lo Cajo Llenar, completar, llenar, gosir, encontrar, amenda, multa, amenda, multa, dejet, dedo, dejet, dedo, dejet, dedo, dejet, dedo, finalizaria, terminar, finalizaria, terminar, finalizaria, terminar, foc, fuego, foc, fuego, foc, fuego, foc, fuego, pez, 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 pe Repara, fijar, repara, fijar, stag, bandera, stag, bandera, stag, bandera, flore, flor, flore, flor, flore. Asburar, volar, urma, seguir, urma, seguir, urma, seguir, urma, seguir. Seguir, alimente, comida, alimente, comida. Alimente, comida, alimente, comida. Dejet, dedo, dedo. Finalizar, terminar, finalizar, terminar. Foc, fuego, foc, fuego. Pester, pez, pez. Repara, fijar, repara, fijar. Stag, bandera, stag, bandera. Floare, flor, flore, flor. Asburar, volar. Asburar, volar. Urmo, seguir. Urmo, seguir. Alimente, comida. Alimente, comida. Alimente, comida. Prost, tonto. Prost, tonto. Prost, tonto. Prost, tonto. guy, p-e, pi-e, 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 pi Agüitar, olvidar, furculiça, tenedor, furculiça, tenedor, furculiça, tenedor, liber, gratis, liber, gratis, liber, gratis, liber, gratis, tato, padre, tato, padre, tato, padre, sims, sensación, sims, sensación, 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 proaspot, fresco, proaspot, fresco, din, desde, din, desde, din, desde, prost, tonto, prost, tonto, picior, pie, picior, pie, pentru, para, pentru, para, a uita, olvidar, a uita, olvidar, furculiça, tenedor, furculiça, tenedor, liber, liber, gratis, liber, gratis, tato, padre, tato, padre, sims, sensación, sims, sensación, proaspot, fresco, proaspot, fresco, din, desde, din, desde, frunt, fruta, frunt, fruta, 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 de plin, completo, de plin, completo, de plin, completo, de plin, completo, joc, juego, joc, juego, joc, juego, joc, juego, bloomed, amable, bloomed, amable, bloomed, amable, Obtener Fato Niña Da Dar Bucuros Alegre Manusho Guante Manusho Guante Manusho Guante Merge Ir Merge Ir Merge Ir Merge Ir Frut Fruta 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 Deplín Deplín Completo Deplín Completo Jó 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 Cof Cof Blunt. Amable. Blunt. Amable. Obtien. Obtener. 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 Fato. Niña. Fato. Niña. Da. Dar. Da. Dar. Bukuros. Alegre. Bukuros. Alegre. Manuño. Guante. Manuño. Guante. Merge. Ir. Merge. Ir. Dumnezeu. Dios. Dumnezeu. Dios. Dumnezeu. Dios. Dumnezeu. Dios. Aor. Oro. Aor. Oro. Aor. Oro. Boon. Bueno. Boon. Bueno. Boon. Bueno. Boon. Bunico. Abuela. Bonico. Abuela Bonico Abuela Bonico Abuela Gris 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 Grosav Genial Grosav Genial Grosav Genial Grosav Genial Verde 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 Sol Suelo Sol Suelo Sol Suelo Sol Suelo Creste Crecer 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 Guitar 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 Dumnezeu Dios Dumnezeu Dios AOR ORO AOR ORO BUN BUENO BUN BUENO BUNICO ABUELA BUNICO ABUELA GRI GRIS GRÍ GRIS GROSAV GENIAL GROSAV GENIAL VERDE 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 SOL SUELO SOL SUELO CREŚTE CRECER CREŚTE CRECER CRECER GYTARĂ 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 PĂR 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 JUMOTATE JUMOTATE MITARĂ JUMOTATĂ MITARĂ JUMOTATE JUMOTATE MITARĂ JUMOTATE MITARĂ MĂNĂ MANĂ muño, mano, muño, mano, muño, mano, muñer, encargarse de, muñer, encargarse de, muñer, encargarse de, tuntunplap, ocurrir. Entemplar Ocurrir Fericit Feliz Greu Difícil Greu Difícil Greu Difícil Greu Difícil Polaría Sombrero Polaría Sombrero Polaría Sombrero Polaría Sombrero Uro Odio Uro Odio Uro Odio Uro Odio Gel 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 Por Pelo Por Pelo Jumotate Mitad Jumotate Mitad Muno Mano Mano Muno Mano Muner Encargarse de Muner Encargarse de Tuntumplap Ocurrir Tuntumplap Ocurrir Felicite. Feliz. Greu. Difícil. Polería. Sombrero. Polería. Sombrero. Uro. Odio. Uro. Odio. Gel. 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 Cap. Cabeza. Cap. Cabeza. Cap. Cabeza. Cap. Cabeza. Aúz. Oír. Aúz. Oír. Aúz. Oír. Aúz. Oír. Ínimo. Corazón. Ínimo. Corazón. Ínimo. Corazón. Ínimo. Corazón. Salud. Hola. Salud. Hola. Salud. Hola. Salud. Hola. Ayutor. Ayuda. Ayúdame. 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 gallina aich 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 aquí esconder 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 en alt alto Alto en alt. Alto en alt. Alto de al. Colina de al. Colina de al. Colina de al. Colina. cap, cabeza, cap, cabeza. auz, oír, auz, oír. inimo, corazón, inimo, corazón. salud, hola, salud, hola. ayutor, ayuda, ayutor, ayuda. gallina, gallina, gallina. aquí, aquí, aquí. esconder, esconder, esconder. en alt, alto, en alt, alto. dal, colina, dal, colina. vacanzo, vacaciones. vacanzo, vacaciones. vacanzo, vacaciones. vacanzo, vacaciones. casa, casa, casa. casa, casa, casa. casa, casa, casa. vacanzo, vacanzo, vacanzo. vacanzo, vacanzo, vacanzo. vacanzo, vacanzo, vacanzo. Zunglo, selva, zunglo, selva. Lago, 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 lago. Terén, tierra, terén, tierra, terén, tierra, terén. Tierra, jarto, mapa, jarto, mapa. Diminazo, mañana. Diminazo, mañana. Diminazo, mañana. Monte, montaña. Monte, montaña. Monte, montaña. Vacanzo, vacaciones. Vacanzo, vacaciones. Caso, casa. Caso, casa. Giazzo, hielo. Giazzo, hielo. Ínsulo, isla. Ínsulo, isla. Junglo, selva. Junglo, selva. Lago, lago, lago. Lago, lago. Terén, tierra. Terén, tierra. Jarto, mapa. Jarto, mapa. Diminazo, mañana. Diminazo, mañana. Monte, montaña. Monte, montaña. Noapter, noche. Portocale, naranja. Portocale, naranja. Portocale, naranja. Portocale, naranja. Pin, pino. Ploaie, iubia. Intrebare. Pregunta Întrebare Pregunta Întrebare Pregunta Întrebare Pregunta RU RIO RU RIO RU RIO RU RIO Trandafir Rosa Trandafir Rosa Trandafir Rosa Trandafir Rosa Nabo Hembiar Nabo Hembiar Nabo Hembiar Nabo Hembiar Argent Plata Argint Plata Argint Plata Argint Plata Drumezi Excursionismo Drumezi Excursionismo Drumezi Excursionismo Drumezi Excursionismo Noapter Noche Noapter Noche Portocale Naranja Portocale Naranja Pin Pino Pin Pino Plue Iubia Ploaie Iubia Întrebare Pregunta Întrebare Pregunta Roo Rio Roo Rio Trandafir Rosa Trandafir Rosa Navo Hembiar Navo Hembiar Argent Plata Argent Plata Drumezi Excursionismo Drumezi Excursionismo Lovit Golpear Lovit Golpear Lovit Golpear Lovit Golpear Golpear Dezina Sostener Dezina Sostener Dezina Sostener Dezina Sostener Gauro Agujero Speranzo Esperanza Speranzo Esperanza Speranzo Speranza Speranzo Speranza Mungua Fortun maintenant Manger Fortún Manguera Fortun Mangua Manger Fortun Manguera 塊 Caballo Ciervinte Caliente Ciervinte Caliente Ciervinte Caliente Ciervinte Caliente Hora 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 Como 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 Suto Cien Suto Cien Suto Cien Suto Cien Lovit Golpear Lovit Golpear Dezine Sostener Dezine Sostener Gauro Agujero Gauro Agujero Esperanza 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 Furtún Manguera Furtún Manguera Cal Caballo Cal Caballo Ciervinte Caliente Ciervinte Caliente Hora 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 Como Suto Cien Suto Cien Flamund Hambriento Flamund Hambriento Flamund Hambriento Flamund Hambriento Uccided Matar Uccided Matar Uccided Matar Uccided Matar Grabo Prisa Grabo Prisa Grabo Prisa Tronit Herir Tronit Herir Tronit Herir Tronit Herir Yo 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 Gndi Pensar Gndi Pensar Gndi Pensar Gndi Pensar Bucatoria Cocina Bucatoria Cocina Bucatoria Cocina Bucatoria Cocina Genunch Rodilla Genunch Rodilla Genunch Rodilla Genunch Rodilla Cucit Cuchillo Cucit Cuchillo 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 малень Choc Golpe Choc Golpe Choc Golpe Choc Golpe Flomund Hambriento Flomund Hambriento Uchide Matar Uchide Matar Grabo Prisa Grabo Prisa Tronit Herir Tronit Herir Yeu Yo Yeu Yo Ghandi Pensar Ghandi Pensar Bucatoria Cocina Bucatoria Cocina Genunchi Rodilla Genunchi Rodilla Cuțit Cucillo Cuțit Cucillo Choc Golpe Choc Golpe Dacu Si Dacu Si Dacu Si Dacu Dacu Si Bolnav Enfermo Bolnav Enfermo Bolnav Enfermo Bolnav Enfermo Un Hen Un Hen Un Hen Un Hen Cernealo Tinta Tinta Cernealo Tinta Cernealo Tinta Cernealo Tinta Aciasta Eso Aciasta Eso Aciasta Eso Aciasta Eso Loc de munca Trabajo Loc de munca Trabajo Loc de munca Trabajo Loc de munca Trabajo Adera Unirse Adera Unirse Adera Unirse Adera Unirse Suc Jugo Suc Jugo Suc Jugo Suc Jugo Asari saltar asari saltar asari saltar asari saltar duar solo duar solo duar solo duar solo daca si daca si bolnav enfermo bolnav enfermo un hen un hen cernealo tinta cernealo tinta achasta eso achasta eso lo que de munca trabajo lo que de munca trabajo adera adera unirse adera unirse su jugo su jugo asari 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 saltar asari saltar asari duar solo duar solo a seront a pasture mantener a pasture mantener a pasture Mantener. A pastra. Mantener. Llave. 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 Lovitura. Patada. Lovitura. Patada. Lovitura. Patada. Lovitura. Patada. Droguz. Tipo. Droguz. Tipo. Droguz. Tipo. Droguz. Tipo. Rege. Drei. Drei. Rege. Drei. Rege. Drei. Ști. Saber. Ști. Saber. Ști. Saber. Ști. Saber. Duomna. Dama. Dama. Lampo. Lampara. Lampo. Lampara. Lampo. Lampara. Lampo. Lampara. Lampo. Último. Lampo. Último. Último. Lampo. a pastra, mantener, a pastra, mantener, llave, llave, lovitura, patada, lovitura, patada, droguț, tipo, rege, rei, știi, saber, știi, saber, duamna, dama, duamna, dama, lampo, lampara, lampo, lampara, último, 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 turiziu, tarde, turiziu, tarde, arada, risa, arada, risa, arada, risa, frunze, hoja, frunze, hoja, frunze, hoja, frunze, hoja, învăța, aprender, învăța, aprender, învăța, aprender, învăța, aprender, părăsii, salir, părăsii, salir, părăsii, salir, părăsii, salir, stunga, izchierba, stunga, izchierba, stunga, izchierba, stunga, izchierba, Lección. Dejar. Dejar. Skrisuare. Carta. Scrisoare. Carta. Scrisoare. Carta. Scrisoare. Carta. Biblioteca. 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 Mentira. Arada. Risa. Frunze. Hoja. Frunze. Hoja. Envăța. Aprender. Envăța. Aprender. Părăsí. Salir. Părăsí. Salir. Stunga. Izquierda. Stunga. Izquierda. Izquierda. Lecție. 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 Lăsă. Dejar. Lăsă. Dejar. Scrisoare. Carta. Carta. Scrisoare. Carta. Bibliotecă. 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 Câție. Teos cump 거예요. Ș și ară. Ligăto. Ușuero. Ligăto. Ligăto. Ușuero. Ligăto. Ușuero. Ligăto. Că. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Línea. Línea. León. León, leu, león, leu, león, leu, león, guzé, labio, guzé, labio, guzé, labio. Listo, lista, listo, lista, listo, lista. Escucha, 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 escucha. PuTín, Pequeño Tray, Vivir Tray, Vivir Lung, Largo Lung, Largo Usuaro, Ligero Me gusta Linea Leu, León Guzé Labio Guzé Labio Listo Lista Listo Lista Asculta Escucha Asculta Escucha PuTín Pequeño PuTín Pequeño Tray, Vivir Tray, Vivir Lung, Largo Lung Largo Huite Mira Huite Mira Huite Mira Huite Mira Pierder 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 Tare. Ruidocio. Dragoste. Amor. Dragoste. Amor. Dragoste. Amor. Dragoste. Amor. Skozut. Bajo. Skozut. Bajo. Skozut. Bajo. Skozut. Bajo. Norocos. Suerte. Norocos. Suerte. Norocos. Suerte. Norocos. Suerte. Masa de pranz. Almuerzo. Nebún. Enojado. Pusto. Correo. Huite. Mira. Pierde. Perder. Mucho. Tare. Ruidoso. Dragoste. Amor. Skozut. Bajo. Norocos. Suerte. Norocos. Suerte. Masa de pranz. Almuerzo. Masa de pranz. Almuerzo. Nebún. Enojado. Nebún. Enojado. Posto. Correo. Posto. Correo. Fache. Hacer. Hacer. Fache. Hacer. Hom. Hombre. Hom. Hombre. Hom. Hombre. Hom. Hombre. Múlti. 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 Muchos. Múlti. Muchos. Martie. Marzo. Marte Marzo Piazo Mercado Piazo Mercado Piazo Mercado Piazo Mercado Casator Casar Casator Casar Casator Casar Casator Casar Materia Importar Materia Importar Materia Importar Materia Importar Mai Mayo Mai mayo carne masa comida masa comida masa comida fache hacer fache hacer om hombre om hombre mulch muchos mulch muchos martie marzo martie marzo 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 mayo 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 carne 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 marzo marzo comida marzo comida tonto uno 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 cuatero Metro Mísloc Medio Mísloc Medio Mísloc Medio Mísloc Medio Lapte Leche Lapte Leche Lapte Leche Lapte Leche Milión Millón Milión Millón 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 Minut Minuto Minuto Oglindo Espejo Oglindo Espejo Oglindo Espejo Oglindo Espejo Domnisuaro Perder Domnisuaro Perder Domnisuaro Perder Domnisuaro Perder Bani Dinero Bani Dinero Bani Dinero Bani Dinero Întâlni Reunirse Întâlni Reunirse Pepe Melon Pepe Melon Metru Metro 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 Misloc Medio Misloc Medio Lápte Leche Lápte Leche Milión Millón Milión Millón Minut Minuto 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 Oglindo Espejo Oglindo Espejo Espejo Domnisuaro Perder Domnisuaro Perder Bani Dinero Dinero Bani Dinero Maemutza Mono Maemutza Mono Maemutza Mono Maemutza Mono Luna Mes Luno Mes Luno Mes Luno Mes Mamo Madre Mamo Madre Mamo Madre Mamo Madre Mamo Gura Boca Gura Boca Gura Boca Gura Boca Mishare Movimiento Mishare Movimiento Mishare Movimiento Mishare Movimiento Film Película Film Película Film Película Film Película Músico Música Músico Música Músico Música Músico Música Trebuies a Debe Trebuies a Debe Trebuies a Debe Trebuies a Debe Núme Nombre Núme Nombre Núme Nombre Núme Nombre Angust Estrecho Angust Estrecho Angust Estrecho Angust Estrecho Maemutza Mono Maemutza Mono Luna Mes Luno Mes Mamo Madre Mamo Madre Guro Boca Guro Boca Mishare Movimiento Mishare Movimiento Film Película Film Película Música 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 Trebuyesa Debe Trebuyesa Debe Debe Nome Nombre Nome Nombre Angust Estrecho Angust Estrecho Good Leg Cuello Good Cuello Good Cuello Neville 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 Llegg Llegg Inwood Neville 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 ���ye Tar Inwood Neville 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 Nunca. Nunca. No. Nuevo. No. Nuevo. Styr. Noticias. Urmotor. Siguiente. Urmotor. Siguiente. Urmotor. Siguiente. Urmotor. Siguiente. Zgomot. Ruido. Zgomot. Ruido. Zgomot. Ruido. Zgomot. Ruido. Nas. Nariz. Nas. Nariz. Nas. Nariz. Nas. Nariz. Noto. Nota. Noto. Nota. Noto. Nota. Noto. Nota. Acum. Ahora. Acum. Ahora. Acum. Ahora. Acum. Ahora. Gut. Gut. Cuello. Gut. Cuello. Navuye. Necesitar. Navuye. Necesitar. Nun. Nunca. Ni. No. Nunca. Nun. Nuevo. Nuevo. Not. Styrj. Noticias. Styrj. Noticias. urm contexto. Siguiente. Urm contexto. Siguiente. Zgomot. Ruido. Zgomot. Ruido. Nas. Nariz. Nas. Nariz. Noto. Nota. Noto. Nota. Acum. Ahora. Acum. Ahora. Número. 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 Asistent medical. Enfermera. Asistent medical. Enfermera. Asistent medical. Enfermera. Asistent medical. Enfermera. D.P. Apagado. D.P. Apagado. D.P. Apagado. D.P. Petróleo. Ulei. Petróleo. Ulei. Petróleo. Vec. Antiguo. Veç. Antiguo. Vec. Veç. Antiguo. P. en en o cingura data una vez 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 No hay solamente desquís abierto desquís abierto afuera 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 dp apagado dp apagado ulei petróleo ulei petróleo veck antiguo veck antiguo pe hen pe hen o singura data una vez o singura data una vez no hay solamente no hay solamente desquís abierto desquís abierto afuero afuera afuera afaro afuera 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 dp página Página Apicta Pintar Apicta Pintar Apicta Pintar Apicta Pintar Pereche Par Pereche Par Pereche Par Pereche Par Pantalón Pantalones Pantalón Pantalones Pantalón Pantalones Pantalón Pantalones Jertía papel Hirtia pardón Park parque Parque Partido Treche Pasar Treche Pasar Treche Pasar Treche Pasar Aplati Paga Aplati Paga Aplati Paga Aplati Paga Pagina 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 Apicta Pintar Apicta Pintar Pereche 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 Par Pantalón Pantalones Pantalón Pantale 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 Papel Pantale Papel Perdón 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 Park Parque 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 Partido 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 Paz, Pace, Paz, Pace, Paz, Paro, Pera, Paro, Pera, Paro, Pera, Stilou, Bolígrafo, Stilou, Bolígrafo, Stilou, Bolígrafo, Stilou, Bolígrafo, Crayón, Lápiz, Crayón, Lápiz, Crayón, Lápiz, Wamen, Gente, Wamen, Gente, Alegre, controls, Recojer. Imagen. Imagen. Bucato. Trozo. Bucato. Trozo. Bucato. Trozo. Bucato. Trozo. Porc. Cerdo. Porc. Cerdo. Porc. Cerdo. Porc. Cerdo. Bolts. Alfiler. Bolts. Alfiler. Bolts. Alfiler. Bolts. Alfiler. Pache. Paz. Paz. Paro. Pera. Paro. Pera. Stilou. Bolígrafo. Stilou. Bolígrafo. Crayon. Lápiz. Crayon. Lápiz. Lápiz. Hámen. Gente. Hámen. Gente. Hámen. Aleje. Recoger. Aleje. Recoger. Imagen. 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 Bucato. Trozo. Bucato. Trozo. Porc. Cerdo. Porc. Cerdo. Bolts. Alfiler. Bolts. Alfiler. Rosado. Chavo. Tuvo. Lugar. Avión. Avión. Planto. Jugar. Juaca. Jugar. Juaca. Jugar. Jugar. Placer. 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 Buzunar. Bolsillo. Buzunar. Bolsillo. Buzunar. Bolsillo. Buzunar. Bolsillo. Punct. 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 Poli-tía 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 Ros Rosado Ros Rosado Chavo Tuvo Tzabo. Tubo. Loc. Lugar. Loc. Lugar. Avión. 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 Planto. Planta. Planto. Planta. Juaca. Jugar. Juaca. Jugar. Placer. 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 Buzunar. Bolsillo. Buzunar. Bolsillo. Punct. Punto. Punct. Punto. Policía. 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 Piscino. Piscina. Piscino. Piscina. Piscina. Piscina Cerac Pobre Cerac Pobre Cerac Pobre Cerac Pobre Cartof Patata Cartof Patata Cartof Patata Práctica 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 Present Presente Present 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 present, presente, present, presente, imprimare, impresión, imprimare, impresión, imprimare, impresión, problema, problema, traje, halar, traje, halar, traje, halar, traje, halar, traje, halar, aposar, empujar, aposar, aposar, empujar, sau, o, sau, o, sau, o, sau, o, sau, o, piscina, 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 cărac, povere, Pobre, cerac, pobre. Cartof, patata, cartof, patata. Practica, practica, practica. Present, presente, present, presente. Imprimare, impresión, imprimare, impresión. Problema, problema, problema. Problema. Trage, halar, trage, halar. Apásați, empujar, apásați, empujar. Sau, o, apuner, poner, apuner. Poner, apuner, apuner. Poner, regino, dreina. Regino, dreina. Regino, dreina. Regino, dreina. Pliniste, tranquilo. Pliniste, tranquilo. Pliniste, tranquilo. Pliniste, tranquilo. Curcubeu. Arcoiris. Curcubeu. Arcoiris. Arcoiris. Curcubeu. Arcoiris. Citit. Ler. Citit. Ler. Citit. Ler. Citit. Ler. Gato, listo. Recuerda, tinamente. Repetar, repetir. Odigno, descanso. Odigno, descanso. Aponer, poner. Regino, reina. Pliniste, tranquilo. Curcubeu, arcoiris. Citit, leer. Gato, listo. Gato, listo. Rosu, rojo. Tinamente, recuerda. Tinamente, recuerda. Repetar, repetir. Repetar, repetir. Odigno, descanso. Odigno, descanso. Entuarchere. Regreso. Entuarchere. Regreso. Entuarchere. Regreso. Entuarchere. Regreso. Panglico. Cinta. Panglico. Cinta. Panglico. Cinta. Panglico. Cinta. Ores. Jarros. Ores. Jarros. 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 Bogat. Rico. Bogat. Rico. Bogat. Rico. Calotor. Loro. Calotari. Paseo. Calotari. Paseo. Calotari. Calotari. Paseo. Drapta. Correcto. Drapta. Correcto. DRAPTA Correcto DRAPTA Correcto INEL ANILLO INEL ANILLO INEL ANILLO INEL ANILLO DRUM LA CARRETERA DRUM LA CARRETERA DRUM LA CARRETERA DRUM LA CARRETERA RACIETO COHETE RACIETO COHETE RACIETO COHETE RACIETO COHETE RULOU RODAR RULOU RODAR RULOU RODAR RULOU RULOU RODAR INTOARCERE REGRESO INTOARCERE REGRESO PAN GLICKO CINTA PAN GLICKO CINTA OREZ OREZ ARROZ OREZ ARROZ BOGAT RICO BOGAT RICO COLETORIE PASEO COLETORIE PASEO DRAPTA DRAPTA CORRECTO DRAPTA CORRECTO CORRECTO INEL INEL ANILLO INEL ANILLO DRUM LA CARRETERA DRUM LA CARRETERA RACIETO COHETE RACIETO COHETE RULOU RODAR RULOU RODAR NORD NORTE NORD NORTE NORD NORTE NORD NORTE ACOPERIS TECHO ACOPERIS TECHO ACOPERIS TECHO ACOPERIS TECHO CAMERA HABITACIÓN CAMERA HABITACIÓN CAMERA HABITACIÓN CAMERA HABITACIÓN RUNDO REDONDO RUNDO REDONDO RUNDO RUNDO REDONDO RIGLA REGLA 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 DA MULTA OCHE A MENUDO DA MULTA OCHE A MENUDO de muerte hoy, a menudo, alergar, correr, alergar, correr, alergar, correr, alergar, correr, triste, seguro, 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 seguro. Alte Otro Alte Otro Otro Alte Otro Nord Norte Acoperis Techo Acoperis Techo Cámara Habitación Cámara Habitación Rundo Redondo Rundo Redondo Regla 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 De multor A menudo De multe A menudo Alerga Correr Alerga Correr Trist Trist Triste 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 Sigur Seguro Sigur Seguro Alte 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 Otro Alte Otro sal salato ensalada la fel mismo la fel mismo la fel mismo la fel mismo misip arena Arena Spune decir Spune decir Spune decir Scuolo Colegio Scuolo Colegio Scuolo Colegio Scuolo Colegio Scor Puntuación Scor Puntuación Scor Puntuación Scor Puntuación Seisón Temporada Seisón Temporada Seisón Temporada Seisón Temporada Vedeau Ber Ver Vedeau Ber Vedeau Ber Vinde Bender Vinde Bender Vinde Bender 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 Saré Sal, sare, sal, sal, salato, ensalada, salato, ensalada, lafel, mismo, lafel, mismo, misip, arena, misip, arena, spune, decir, spune, decir, scuola, colegio, scuola, colegio, scuola, 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 scuola Temporada VEDER VER VEDER VENDER 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 TRIMITE ENVIAR TRIMITE ENVIAR TRIMITE ENVIAR TRIMITE ENVIAR BOTS PALO BOTS PALO BOTS PALO BOTS PALO PIATRO PIEDRA PIATRO PIEDRA PIATRO PIEDRA PIATRO PIEDRA ESTABILIT CONJUNTO ESTABILIT CONJUNTO ESTABILIT CONJUNTO ESTABILIT CONJUNTO Ya, ella, ya, ella, ya, ella, ya, ella. Canta, 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 canta. Sentar. Oveja. Oveja. Poja. Oveja. 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 zapato, pantof, zapato, magazín, tienda, magazín, tienda, magazín, tienda, magazín, tienda, mic de estatura, corto, mic de estatura, corto, mic de estatura, corto, diapositiv, diapositiva, diapositiv, diapositiva, diapositiv, diapositiva, diapositiv, diapositiva, humor, Hombro. Servicio. Servicio. Espectáculo. 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 Ducha. Ducha. Láturo. Lado. Láturo. Lado. Láturo. Lado. Láturo. Lado. Semn. Firmar. Semn. Firmar. 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 Yvificio. Quinto. Firmar. 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 De statura. Corto. Mic de statura. Corto. Diapositiv. Diapositiva. Diapositiv. Diapositiva. Humor. Ombro. Humor. Ombro. Servicio. 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 Spectácol. Espectáculo. Spectácol. Espectáculo. Duş. Ducha. Duş. Ducha. Latura. Lado. Laturo. Lado. Sem. Firmar. Sem. Firmar. Don. Señor. Don. Señor. Don. Señor. Don. Señor. Soro. Hermana. Hermana. Soro. Hermana. Soro. Hermana. Morima. Tamaño. Morima. Tamaño. Morima. Tamaño. Morima. Tamaño Cielo 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 Zapado Nieve Zapado Nieve Zapado Nieve Espacio 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 Fortuno Tormenta Fortuno Tormenta Fortuno, tormenta, varo, verano, test, prueba, test, prueba, test, prueba, test, prueba, la lea, tulipán, la lea, tulipán, la lea, tulipán, don, señor, don, señor, soro, hermana, soro, hermana, morima, tamaño, morima, tamaño, cer, cielo, cer, cielo, zapado, nieve, zapado, nieve, espacio, 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 furtuno, tormenta, furtuno, tormenta, varo, verano, varo, verano, test, prueba, test, prueba, lava, la lea, tulipán, la lea, tulipán, vegetal, 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 rozboi, guerra, rozboi, guerra, rozboi, guerra, rozboi, guerra, ferastro, ventana, ferastro, ventana, ferastro, ventana, ferastro, ventana, ferastro, ventana, galben, amarillo, galben, amarillo, galben, amarillo, lumunare, bella, lumunare, bella, lumunare, bella, lumunare, bella, patine, patinar, patine, patinar, patine, patinar, patine, patinar, patinar, patine, patinar, 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 pat Fusto. Falda. Fusto. Falda. Fusto. Falda. Fusto. Falda. Dormi. Dormir. Dormi. Dormir. Dormi. Dormir. Dormi. Dormir. Uncet. Lento. Uncet. Lento. Uncet. Lento. Uncet. Lento. Vegetal. 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 Rosboi. Guerra. Guerra. Ferastro. Ventana. Ventana. Yarno. Invierno. Yarno. Invierno. Galven. Amarillo. Galven. Amarillo. Lumunare. Bella. Lumunare. Bella. Patine. Patinar. Patine. Patinar. Fusto. Falda. Fusto. Falda. Dormi. Dormir. Dormi. Dormir. Uncet. Lento. Uncet. Lento. Mico. Pequeña. Mico. Pequeña. Mico. Pequeña. Mico. Pequeña. M innovative. Oler. Miros. Oler. Oler. Zombete. Sonreír. Zombete. Sonreír. Zombete. Sonreír. Zombete. Sonreír Fum Fumar Fum Fumar Fum Fum Fumar Así que Así que Así que Sapon Fútbol Chorap Calcetín Mualer Mualer Mister Algunos Mister Algunos Mico Pequeña Mico Pequeña Miros Oler Miros Oler Zombed Sonreír Fum 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 Fútbol 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 Chorap Calcetín Chorap Calcetín Mualer 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 Suave Suave Mualer Mister Algunos Mister Algunos Segur Fios Fios Hijo Fios Ajago Fios Hijo Trebuie Debera Trebuie Debera Trebuie Debera Trebuie Debera Forma Forma Curund Pronto Scuse Lo siento Scuse Lo siento Scuse Lo siento Scuse Lo siento Sunet Sonar Sunet Sonar Sunet Sonar Sunet Sonar Supo Sopa. Supo. Sopa. Supo. Sopa. Supo. Sopa. Sud. Sur. Sud. Sur. Sur. Sud. Sur. Vorbí. Hablar. Vorbí. Hablar. Vorbí. Hablar. Vorbí. Hablar. Vitezo. Velocidad. Vitezo. Velocidad. Vitezo. Velocidad. Vitezo. Velocidad. Fiu. Hijo. Fiu. Hijo Trabuye Deberá Trabuye Deberá Formo Forma Formo Forma Curund Pronto Curund Pronto Scusé Lo siento Scusé Lo siento Sunet Sonar Sunet Sonar Supo Sopa Supo Sopa Sud Sur Sud Sur Vorbi Hablar Vorbi Hablar Viteza Velocidad Viteza Velocidad Vraja Deletrear Deletrear Petrece Gastar Petrece Gastar Lingurizo Cuchara Lingurizo Cuchara Lingurizo Cuchara Lingurizo Cuchara Sportiv Deporte Sportiv Deporte Sportiv Deporte Sportiv Deporte Primovaro Primavera Primovaro Primavera Primovaro Primavera Primovaro Primavera cuadrado escalera timbru sello stop detener stop detener stop detener stop detener stop estrella stop estrella stop estrella stop estrella vraja deletrear vraja deletrear petrece gastar petrece gastar linguriță cuchara linguriță cuchara sportiv sportiv deporte sportiv deporte primavera primavera patrat patrat cuadrado patrat cuadrado escalera 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 timbru sello timbru timbru sello stop detener stop detener stau stau estrella stau estrella státia estación státia estación státia estación státia stau permanecer stau permanecer stau permanecer stau permanecer чистos aburi vapor aburi vapor aburi vapor aburi vapor Etapo paso etapo paso passo etapo paso poveste historia poveste historia poveste historia poveste historia cuptor Estufa. Cuptor. Estufa. Cuptor. Estufa. Cuptor. Estufa. Drept. Derecho. Drept. Derecho. Drept. Derecho. Drept. Derecho. Ciudad. Extraño. Chudat Extraño Capchuna Fresa Capchuna Fresa Capchuna Fresa Capchuna Fresa Strada Calle Strado Calle Strado Calle Strado Calle Statie Estación Statie Estación Stau Permanecer Stau Permanecer Abur Abur Vapor Abur Vapor Etapo Paso Etapo Paso Poveste Poveste Historia Poveste Historia Cuptor Cuptor Estufa Cuptor Estufa Drept Derecho Derecho Cuidado Chudat Cuidado Wenings Pechuno available to me grebo, huelga, puternic, fuerte, puternic, fuerte, puternic, fuerte, puternic, fuerte, estudiar, metrô, subterráneo, metrô, subterráneo, metrô, subterráneo, metrô, subterráneo, metrô, subterráneo, záhôr, azúcar, záhôr, azúcar, záhôr, azúcar, soare, dom, soare, dom, soare, dom, sino, cena, cino, cena, cino, cena, cino, cena, Surprender Surpresa Surprender Surpresa Surprender Surpresa Surprender Surpresa Pullover Suéter Pullover Suéter Pullover Suéter Pullover Suéter, dulce, 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 dulce. Grebo, huelga, grebo, huelga. Puternik, fuerte. Puternik, fuerte. Studium, estudiar. Studium, estudiar. Metro, subterraneo. Metro, subterraneo. Zahar, azúcar. Zahar, azúcar. Suare. Dom. Suare. Dom. Chino. Cena. Chino. Cena. Surprender. Sorpresa. Surprender. Pullover. Surpresa. Pullover. Suéter. Pullover. Suéter. Dulce. 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 Not. Nadar. Not. Nadar. Not. Nadar. Not. Nadar. Leagon. Oscilación. Leagon. Oscilación. Leagon. Oscilación. Leagon. Oscilación. Interrupator. Cambiar. Interrupator. Cambiar. Interrupator. Cambiar. Interrupator. Cambiar. Masa. Mesa. Masa. Mesa. Masa. Mesa. Masa. Bando. Cinta. Bando. Cinta. Bando. Cinta. Bando. Cinta. Gust. Gusto. Gust. Gusto. Gust. Gusto. Gusto. Chai. Té. Chai. Té. Chai. Té. Chai. Té. Apreda. Enseñar. Apreda. Enseñar. Apreda. Enseñar. Apreda. Enseñar. Equipo. 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 Telefón. Teléfono. Telefón. Teléfono. Téléfón. Teléfono. Telefón. Teléfono. Not. Nadar. Not. Nadar. Leagon. Oscilación. Leagon. Oscilación. Interrupator. Cambiar. Interrupator. Cambiar. Masa. Mesa. 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 Bando. Cinta. Bando. Cinta. Gust. Gusto. Gust. Gusto. Chai. Té. Chai. Té. Apreda. Enseñar. Apreda. Enseñar. Equipo. 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 Telefón. Teléfono. Telefón. Teléfono. Televisión. 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 Templo, 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 Templo. Tennis, 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 Tennis. que decu'ts que decu'ts que de cuts que mulzu mire gracias mulzu mire mulzu mire mulzu mire gracias achá ese achá ese achá ese achá ese gros 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 subtil Delgado Subtire Delgado Subtire Delgado Subtire Delgado Lucru Cosa Lucru Cosa Lucru Cosa Lucru Cosa Însetat Sediento Însetat Sediento Însetat Sediento Însetat Sediento Televiziune Televisión 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 Templu 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 Templo Tenis 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 Decut Que Decut Que Mulțumire Gracias Mulțumire Gracias Acha S Acha S Gros Gros Groes Gros 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 Subtire Delgado Subtire Delgado Lucru Cosa Lucru Cosa Însetat Sediento Însetat Sediento Acest Esta Acest Esta Acest Esta Acest Esta Prin Mediante Prin Mediante Prin Mediante Prin Mediante Arunca Lanzar Arunca Lanzar Arunca Lanzar Arunca Lanzar Bilet Boleto Bilet Boleto Bilet Boleto Bilet Boleto Cravato Corbata Cravato Corbata Cravato Corbata Cravato Corbata Tigre Pulno Hasta que Pulno Hasta que Pulno Hasta que Pulno Hasta que Timp Hora Obosit Camchado Astăzi OI Astăzi OI Astăzi OI Astăzi OI Acest Esta Acest Esta Prin Mediante Prin Mediante Arunca Lánzar Arunca Lánzar Bilet Boleto Bilet Boleto Cravato Corbata Cravato Corbata Corbata Tigru Tigre 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 Pulno Hasta que Pulno Hasta que Timp Hora Timp Timp Hora Obosit Camchado Obosit Camchado Astăzi OI Astăzi OI Împreună Juntos Împreună Juntos Împreună Juntos Împreună Juntos Roșie Tomate Roșie Tomate Roșie Tomate Roșie Tomate Da semenă Tambien Da semenă Tambien Da semenă Tambien Da semenă Tambien Dinte Diente Dinte Diente 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 Dinte Diente Atingere Toque Atingere Toque Atingere Toque Atingere Toque Jucădia Juguete Jucădia Juguete Jucădia Juguete Jucădia Juguete Tren Entrenar Tren Entrenar Tren Entrenar Tren Entrenar Kopac Árbol Kupac Árbol Kupac Árbol Kupac Árbol Camion 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 Unchirca Tratar Unchirca Tratar Unchirca Tratar Unchirca Tratar Empré uno Juntos Empré uno Juntos Roche Tomate Roche Tomate De asemena También De asemena También Diente 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 Attinger Toque Attinger Toque Júquería Júquete 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 Tren Entrenar Tren Entrenar Copac Árbol Copac Árbol Camión 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 Encerca Encerca Tratar Encerca Tratar Viraj Giro Viraj Giro Viraj Giro Viraj Giro osaurus De door Dos veces De door Dos Beces De do dés Dos veces De do due Dos veces Cajad Umbré 明 Paraguas De do hor Paraguas umbrelo, paraguas, umbrelo, paraguas, unk, tío, unk, tío, unk, tío, unk, tío, sub, debajo, sub, debajo, sub. Sub, debajo, a intelege, entender, a intelege, entender, a intelege, entender, a intelege, entender, panacand, hasta, panacand, hasta, panacand. Hasta, panacand, hasta, sus, arriba, sus, arriba, sus, arriba. Utilizar, 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 utilizar. Utilizaré. Utilizar. Concedió de odijna. Vacaciones. Concedió de odijna. Vacaciones. Concedió de odijna. Vacaciones. Concedió de odijna. Vacaciones. Virás. Giro. Virás. Giro. De doy. Dos veces. De doy. Dos veces. Umbrello. Paraguas. Umbrello. Paraguas. Unk. Tío. Unk. Tío. Sub. Debajo. Sub. Debajo. Entender. Entender. Panacand. Hasta. Panacand. Hasta. Sus. Arriba. Sus. Arriba. Utilizar. 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 Concedio de origina. Vacaciones. Concedio de origina. Vacaciones. Fuerte. Muy. Fuerte. Muy. Fuerte. Muy. Fuerte. Muy. Sat. Pueblo. Sat. Pueblo. Sat. Pueblo. Visita. Visitar. 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 Viuaro. Biolin. Viuaro. Biolin. Viuaro. Biolin. Viuaro. Biolin. Ashtapta. Espere. Trasí. Despertar. Trasí. Despertar. Trasí. Despertar. Trasí. Despertar. Merspejos. Caminar. Merspejos. Caminar. Merspejos. Caminar. Merspejos. Caminar. Pared. 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 Pared, pared, vrey, querer, vrey, querer, vrey, querer, vrey, querer, cald, calentar, cald, calentar. Fuerte, muy, fuerte, muy. Sat, pueblo, sat, pueblo. Visitar, 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 visitar. Viuaro, violín. Aștepta, espere. Tresi, despertar. Tresi, despertar. Merspejos, caminar. Merspejos, caminar. Pérete, pared. Pérete, pared. Vrey, querer. Vre, vrey, querer. Cald, calentar. Cald, calentar. Spalare, lavar. Spalare, lavar. Spalare, lavar. Spalare, lavar. Deșeúd, residuos. Deșeúd, residuos. Deșeúd, residuos. Deșeúd, residuos. Apo. Agua. Apo. Agua. Agua. Apo. Agua. Cald, camino. Cald, camino. Cald, camino. Cald, camino. Noi. Nosotros. Noi. Nosotros. Noi. Nosotros. Noi. Nosotros. Slab. Débiles. Slab. Débiles. Slab. Débiles. Slab. Débiles. Purtá. Vestir. Purtá. Vestir. Purtá. Vestir. Purtá. Vestir. Vreme. Clima. Vreme. Clima. Vreme. Clima. Saptomuno. Semana. Saptomuno. Semana. Saptomuno. Semana. Saptomuno. Semana. Vine a ti, venit. Bienvenido. 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 Spalare Lavar Spalare Lavar Deixeud Residuos Deixeud Residuos Apo Agua Apo Agua Cale Camino Cale Camino Noi Nosotros Noi Nosotros Slab Débiles Slab Débiles Porta Vestir Porta Vestir Vreme Clima Vreme Clima Saptomuno Semana Saptomuno Semana Vine Vine a ti Venit Bienvenido Vine a ti Venit Bienvenido Vine Bien Vine Bien Vine Bien Vine Bien Vest Oeste West Oeste Oeste West Oeste Oeste Umed Mojado Umed Mojado Umed Mojado Humed Mojado Mie Mil Mie Mil Mie Mil Mie Mil Che 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 Que Lua Tomar Lua Tomar Lua Tomar Lua Tomar Quand Cuando Quand Cuando Quand 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 Quando ¿Dónde? ¿Cuál? 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 ¿Talp? ¿Blanco? 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 ¿Bien? ¿Bien? ¿Oeste? ¿Oeste? ¿Umed? ¿Mojado? ¿Umed? ¿Mojado? ¿Mier? ¿Mil? ¿Mier? ¿Mil? ¿Che? ¿Qué? ¿Che? ¿Qué? ¿Lua? 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 ¿Tomar? ¿Cuándo? 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 ¿Unde? ¿Dónde? ¿Unde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cáre? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Talp? ¿Blanco? ¿Talp? ¿Ublanco? ¿Spúne? ¿De qué? ¿Por qué? Larg Amplio Larg Amplio Larg Amplio Larg Amplio Voy Será Voy Será Voy Será Voy Será Victoria Ganar Victoria Ganar Victoria Ganar Victoria Ganar Viento Viento Wund Viento Wund Viento Wund Viento Ad unch Entonces At unch Entonces At unch Entonces At unch Entonces Acolo 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 Ahí Acolo Ahí Acolo Ahí Ellos 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 Excursio viaje, excursia, viaje, excursia, viaje, excursia, viaje. Spune, contar, spune, contar. De ce, por qué, de ce, por qué, larg, amplio, larg, amplio, voy, será, voy, será, victoria, ganar, victoria, ganar, vunt, viento, vunt, viento. At unch, entonces, at unch, entonces. A colo, ahí, a colo, ahí, y, ellos, y, ellos. Excursia, viaje, excursia, viaje, mañana. Mañana. Muyne. Mañana. Muyne. Mañana. Aripop. Hala. Aripop. Hala. Aripop. Hala. Coo. Con. Femeia Mujer Mirare Preguntarse Mirare Preguntarse Mirare Preguntarse Mirare Preguntarse Lém Madera Lém Madera Lém Madera Lém Madera Cuvunt Palabra Cuvunt Palabra Cuvunt Palabra Cuvunt Palabra Munko Trabajo Munko Trabajo Munko Trabajo Munko Trabajo Lume Lume Mundo Lume Mundo Lume Mundo Mundo Escribir 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 Mueyna Mañana Mueyna Mañana Aripó Ala Aripó Ala Cu Con Cu Con Femeye Mujer Femeye Mujer Mirare Preguntarse Mirare Preguntarse Lém Madera Lém Madera Cuvunt Palabra Cuvunt Palabra Munko Trabajo Munko Trabajo Lume Mundo Lume Mundo Escribe Escribir 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 Hasta Cero Esta noche Hasta Cero Esta noche Hasta Cero Esta noche, Gresit, incorrecto. Gresit, incorrecto. Gresit, incorrecto. Gresit, incorrecto. Tu, 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 tu. Dinar Joven Dinar Joven Dinar Joven Dinar Joven An Año An Año An Año Ieri Jayer Ieri Jayer Ieri Jayer Jayer Unco Todavía Unco Todavía Unco Todavía Unco Puede 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 Buen Buane Caramelo bonbuane caramelo bonbuane caramelo bonbuane caramelo capac gorra capac gorra capac gorra capac gorra hasta se haro esta noche hasta se haro esta noche grăsit incorrecto grăsit incorrecto tu 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 tineri joven tineri joven an año an año año yeri ayer yeri ayer ayer poate sap puede bonbuane caramelo bonbuane caramelo 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 Gracias por ver el video.